Ok, entonces quiero resolver este ejercicio Realice un algoritmo que lea un vector y a partir de él forme un segundo vector De tal forma que el primer elemento pase a ser el segundo El segundo pase a ser el tercero Y el último pase a ser el primero, entonces si tengo un vector A Con tres posiciones, tres Tengo tres posiciones, voy a crear un vector B donde El contenido de esta posición pasará a la siguiente El contenido de esta posición pasará a la siguiente Y cuando llegue al extremo, esta posición pasa a la primera Listo, vamos a hacer que esto sea automático Que sea el usuario el que me diga el tamaño del vector Listo, entonces necesito definir unas variables Definir N que representará el tamaño del vector como entero Y necesito recorrer el vector, entonces un contador La I Necesito dimensionar mis arreglos A Y el total de elementos va a ser N Luego B y el total de elementos va a ser N Pero démosle contenido a N Total de datos Leer N Ya El usuario me va a decir cuantos datos en total vamos a mostrar ¿Cierto? Listo Llenémoslos de forma aleatoria Para I Igual a cero Hasta N Menos uno ¿Qué hago? En el arreglo A Le voy a asignar En la posición I Le voy a asignar un número aleatorio Entre 10 y 40 Se llena el vector Ahora Vamos a llenar el otro vector Para Un I Que arranque en cero Y va a llegar hasta N Menos dos N menos dos Porque los movimientos que yo voy a llevar a cabo Los movimientos automáticos Son solamente desde La primera posición Hasta la penúltima No puedo coger la última Porque yo estoy pasando de acá para acá De acá para acá Si tomara la última Estaría tratando de pasar de acá Y aquí no hay nadie Me caigo Entonces por eso no puedo tomar la última Si no incluyo la última Por eso le resto dos Llegar a la última Es menos uno Llegar una menos de la última Menos dos ¿Sí o no? Listo ¿Qué voy a hacer acá? Voy a llenar el arreglo B Y el arreglo B En la posición Y más uno Porque no voy a empezar a llenar desde la primera Sino desde la segunda Miren el momento en el que me hablan del segundo vector es El primer elemento pasa a ser el segundo Entonces arranco desde la segunda posición Y la segunda posición de B contiene La primera de A La anterior Esta es la siguiente Esta es la actual ¿Sí o no? Mostremos resultados Voy a mostrar los resultados de la siguiente forma Ah Si me falta ¿Qué voy a hacer con La primera y la última? En la primera posición de B Voy a meter La última de la posición A O sea La última de A ¿Cuál es? Ahí si estamos de acuerdo ¿Sí o no? Perfecto Mostremos resultados Tengo que recorrer todo el vector Voy a mostrar ¿Qué hay en A? Posición I Luego voy a poner un Pequeño guión Y luego voy a mostrar ¿Qué hay en B? Probemos esto ¿Qué tal? Total de datos Vamos a meter Tres datos ¿Sí dio? A ver ¿Qué hizo él? Esto representa El arreglo A Y esto representa El arreglo B Si todo funciona como espero Debería haber este movimiento Este para acá Este para acá Y este De primero Sí, funcionó Metámosle más datos Y cambiemos un poquito el titular Más bien Démosle titular a esto Titular debería estar Antes del para Mostrar Vamos a mostrar Literalmente A Un par de espacios B Veamos que cambia Un par de espacios más Demasiado Bonito ¿Sí o no? Cuadra Estos son los datos de A Estos son los datos de B Vamos a ponerle Más información a U 7 Este va hacia este punto Este va hacia este punto Se desplaza ¿Sí se está desplazando? Sí ¿Y dónde fue a caer el 30? A la primera de B Listo Ejercicio resuelto ¿Dudas con el ejercicio? ¿Ninguna? Perfecto Gracias Gracias Gracias.